Que tengo un primo hermano mío que lo mataron, aquí lo chocaron. La policía se llevó el carro, no es la policía que tiene que ver con eso, es la MED. Dos horas y pico ahí, un muerto, se llevan el carro. Aquí no importa, no importa aquí lo material. Tenemos un motorista fallecido con golpes graves, cráneo encefálico. Tenemos la persona hasta ahora presunta responsable, la tenemos en el destacamento de esa vista. Algunas informaciones de que la persona estaba presuntamente, había tomado bebidas alcohólicas. ¿El cuerpo se lo ha entregado, confiante? Sí, fue entregado por la cantidad de personas. Fue muy lamentable, un accidente que ha causado estrago para los municipios del barrio York. Andy, que era uno de los jóvenes del barrio, que a la verdad que siempre fue bueno, siempre estaba ahí pendiente a los demás, muy contento. El nombre de Andy Reyes Lissier. Le decían mocosé con el barrio, cariñosamente. Pero un muchacho muy bueno, muy querido. Y yo le solto a toda la juventud que baja de la velocidad.